Saludos nuevamente, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Que este nuevo día sea de gran bendición para ti, donde te encuentres con ese poderoso socorro del Señor. Que puedas confiar en el amor de Dios Todopoderoso y de María Santísima, nuestra Madre espiritual. Hoy quiero compartir contigo un maravilloso versículo bíblico tomado del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 28. Nos dice así, bendigan a los que los maldicen, reguen por los que los maltratan. ¿Qué les parece este versículo bíblico? Cuando alguien nos maldice o nos trata mal, nos provoca bendecirlos, nos provoca llevarlos hacia Dios o nos provoca más bien recordarle a la mamá y a toda la generación. Pero el ser cristianos nos invita a vivir como Cristo. Dos palabras, dos verbos, dos acciones. Bendecir, nos dice primero, y rogar. Bendecir. Vamos con la primera. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que cuando nosotros bendecimos, salimos al encuentro con Dios y Dios viene a nuestro encuentro. Porque es allí cuando reconocemos que Dios nos protege y nos ama. Por lo tanto, cuando usted tiene enemigos y los bendice, lo que le está diciendo a Dios, Señor, encuéntrate con esta persona para que cambie, para que viva según tu voluntad. Y cuando rogamos por esos que nos insultan, es invocar el auxilio del Señor para que esa persona se convierta, para que esa persona reconozca a Jesús como su Salvador. Señor Dios Todopoderoso, haz que seamos capaces de bendecir a nuestros enemigos. No podemos con nuestras propias fuerzas limitadas, finitas, Señor, pues muchas veces, aunque no queramos, albergamos el rencor. Pero si tú nos inspiras con tu Espíritu Santo, seremos capaces de bendecirlos como tú quieres. Amén.